Hola Zelda, vamos a seguir. Creo que es el episodio 35 si no me equivoco. Oye, por aquí no puedo ir. Por aquí no puedo ir. Por aquí fui. Por aquí qué? Nada, no? Si ves que nada más que subo Zelda estos días porque quiero hacerme la maratón de Zelda, porque es que quiero terminarlo. Porque quiero empezar el Pokémon ya y tengo el Batman y el Zelda a la vez. Tampoco es plan... Ah, vale. No. Dejar y coger. Y ahora hacer así. Me cago en la puta. Dejar, no. Dejar, no. Dejar y coger. Y ahora sí, vale. Perfecto. ¿Para qué me ha servido esto? ¿Y esto es para qué mierdas? ¿Para qué quiero yo eso? Oye, ¿yo por ahí? Ah, ¿para tener un atajo hacia aquí? ¿Para qué? Por aquí no hay nada. Ya me llevo una gratis, ¿o? Por ahí no puedo tirar. Aquí hay un tío. No puedo matar a este tío tampoco. Porque no tengo espadinha. Vale, voy a mirar el mapa. Estoy aquí. Lo tengo todo ya de aquí. O sea, me queda entrar aquí. Pero ¿yo cómo entro aquí? O sea, de aquí no me falta nada, ¿no? No puedo pasar por aquí. No la ve, ¿verdad? No, no la ve. No la se lipo ya. Vale. Ya me lo quito del medio. Por aquí no se puede ir. Por aquí se podría ir, pero no quiere el juego. Pues ya no sé a dónde ir, la verdad. ¿Cuántos objetos tengo? Me faltan tres. Me faltan tres. Vale, esto no es nada interesante. No es interesante cómo entro aquí, tío. No entiendo. Coño, que no quiero eso. Coño, que tampoco quiero eso. No. Ah, vale. No tengo a Faye. ¿Y eso? Quería llamarle para decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Igual puedo ir para atrás. Igual puedo ir por aquí. Aquí había algo que podía yo hacer con las bombas. Porque lo nuevo que me han dado es las bombas. ¡Párate! Tampoco hay nada. Ah, aquí había pavo. Vale, vale, vale. Aquí podía romper esto, coño. Claro. Espera, a ver, así. Si dejo una bomba... Aquí en mitad. ¿Qué pasa? ¿Rompe las dos? O sea... ¿Puedo tirarme por aquí o seguir por aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Vale, vale. Oh, encima del volcán. Aquí no me dice nada. Oh, mi espada. Mi espada. Mi espada. Dámela. No sé muy bien qué he hecho, pero vale. Ah, vale. La espada maestra. Vale. Ah, vale. Porque Faye estaba en la espada. Muchas gracias, amo. Lamento no estar en momentánea separación. La entrada en erupción... La entrada en erupción del volcán no es excusa. Este contratiempo se pudo haber evitado. He aprovechado el tiempo para recabar información sobre el entorno. Percibo una intensa fuerza procedente de aquella estancia de la derecha, amo. Acuerdo que no tengo un ciento de probabilidad de que... De que se trate de el dragón que conoce una de las estrofas. Sugiero recuperar el equipo restante y proseguir... Vale, de la derecha. Por allí, ¿no? Por allí o de la derecha conforme yo estaba mirando, que es por aquí. No, por allá. Ok. Vale, obviamente es por aquí. Vale. Gracias a la pausa he perdido el que estaba viniendo. Muchas gracias, Nintendo. Ay, no, coño. A ver, que eso no mata. Esto es tonta. Ay, me voy. Me voy a chuparla. No, por ahí no puedo ir. Vale. Seguimos. ¿Qué le voy a hacer con esto? No. Ah, vale, cortarlo, coño. Vale, yo qué sé. Vale, vale, vale. Me tengo que poner el casco en esa obra por aquí. Me quiero comprar unos cascos, tío. De verdad, de verdad, inalámbricos. Y rollo casco, casco, tío. Que nunca me han gustado, pero me viene bien, tío. Porque si no... Ah, vale. Con el tirachina puedo romper esas cosas. No. Coño, que me he equivocado. Quita. Vale, tiene que ser otra cosa. Porque no tengo nada para cortar eso, ¿sabes? El muñequito de mierda. O sea, el bicho este que lo lanzo. Este de aquí, pero no... No, no, no. No lo veo. Tendré que ir para atrás. Y conseguir las otras cosas. No, porque ahora no puedo volver para atrás. ¿Cómo vuelvo para atrás? No tiene sentido. Tiene que ser aquí. ¿Por qué me quedo tan pillado, tío, en este juego? No sé. No sé qué tengo que usar. No. La bomba tampoco. El gancho tampoco. Ya, pues no se me ocurre nada. Allí no llego. Para arriba, no. Si lo doy de abajo arriba. Está a lo mejor... No, no. No me puedo enganchar ahí. Oye, no sé. No entiendo. Esto se puede apagar, pero da igual. Esto no hace nada, obviamente. ¿Qué objeto tengo que usar, tío? Me tiene que faltar un objeto, pero ¿cómo vuelvo? Me tiene que faltar algo. Me tiene que faltar algo. ¿Pero el qué? Si no puedo volver. Es que no puedo matar con nada de esto, tío. Ah, pues sí. Sí puedo matar. Pero, ¿esto qué hace? Se cae. Vale. ¡Eh! Hostia. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Pero, de nuevo. No entiendo muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale. Que llego saltando, coño. Vale, vale. Vale, vale, vale. Que llego saltando, coño. Coño, ya decía yo. A ver. Porque esto... Era hacer así. Y hacer así. Perfecto. Hostia, llego. Uf. Ah. No se puede enganchar. Se da con los pies. Vale, pues tengo que coger otro. Y lanzarlo mejor. Me ha hecho pupa. Pues es un árbol. ¿Soy mongolo? Coño, es que también te digo que no es muy intuitivo. Lo de lanzar esto teniéndolo en una espada. Vale, ven. Casi no llego otra vez. Lo de lanzar esto teniéndolo en una espada, pero bueno. Joder, me duran... Me duran un... Un golpe estos, tú. Y ya tengo la espada potencial. Vale, vale. Vale. Otro objeto. O esto no es de objetos robados. Ah, sí. La forja. Ah, vale. Todo lo demás. Vale, ahora sí puedo hacerlo otro. Coño. Ahora sí. Me la llevo. Justo me faltaban tres. Hostia, ahora cómo salgo. Aparte de que voy a romper todo esto. La de salir no me la sé. Ah, vale. Que sí que llevo, coño. Puedo ir por aquí. Por aquí también. Por aquí es para hacer el atajo, ¿no? Ay, siempre me equivoco, tío. Uy, uy, uy. Cuidado. Vale. Y ahora puedo tirar por ahí atrás. ¿Pero aquí qué hay? Creo que voy a ir primero a eso. Que creo que es lo del dragón. Y ya luego saldré por aquí. Ahí es, ¿no? Yo supongo. Vámonos. Vale. Ahí llegó. Mierda, no ha llegado. No llegué, me lo dudo. Vale. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Joder. Ahora luego cojo lo otro y fuera. Me pongo el bichito este. Y me lo hago. Ey, ¿por allí qué hay? Por ahí hay algo, ¿eh? Por ahí por la derecha. No sé si lo estaba tapando con la cámara, pero ahí hay algo. Vale, ahora sí. Esos gilipollas. Vale. Vale, podría haber lo que hay. Ahí estamos. Y ahora el que queda. ¿Puedo meter un sprint o algo con esto? Que es un coñazo, ¿eh? Vale. O sea, un coñazo no es, pero molaría un sprint, ¿no? Porque a veces que tiene que recorrer a larga distancia. Ah, aquí está el dragón, ¿no? Vale. Este también o tengo que ayudarle. Coño. Míralo. Jojo. Y pensar que un simple mortal como tú haya conseguido llegar a estas candentes tierras. No te flipes, ¿eh? Ese emblema sagrado que llevas ahí no es mero adorno, si no me equivoco. No hay duda de que la diosa te ha elegido para recibir la estrofa que llevo construyendo todo este largo tiempo. Muy bien, pequeño. Prepárate para escuchar una de las partes del cantar del héroe. Cantas como el culo. Oye, ¿y cómo sé yo cuál va antes y cuál va después? O sea, porque... O sea, para los dos era la primera. Es que no sé si podría haber venido a este antes. No lo sé. Si el orden daba igual. Toma. Conseguí una de las estrofas del cantar del héroe. Perfecto. This is the remix. Me temo que... Me temo que te hayas... Que te has visto atrapado en la erupción del volcán que se produjo tras el extrañido de mi poder. Te pido disculpas. En cualquier caso, creo que el cielo estará despejado muy pronto. Puedes macharte cuando lo desees. Vale, pues te ha sido rapidito, ¿verdad? Ah, ya está. Me piro. Bueno, nunca sabremos que ha habido eso, pero es la parte que al final no me atreví a ir. Porque me da una pereza increíble. Aviso para Lamo. Ha cesado la actividad volcánica. Ahora ya es posible volver a sucar los cielos. Felicito a Lamo por haber conseguido la segunda estrofa del cantar del héroe. La última que queda la guarda en el bosque de Farone. Se le da la droga en la del agua. Digo yo, que esa sí que la he visto antes. Volver a Celestea. Si lo habéis fijado que ya ni guardo, ¿no? Antes cada vez que había uno de estos, pues guardaba. Ya ni eso. Y así es como voy a perder gran progreso del juego en algún momento. Pero bueno. Me caigo en la puta. Antes yo no podía aterrizar en las cosas verdes. O sea, en las cosas verdes por la cara. No podía aterrizar en el bosque como tal. Pero ni puta idea de cómo estar ahora la cosa. Ni puta idea. Sigo pensando que esto es súper aburrido desde un sitio a otro. Está todo muy vacío. O sea, está bien pensado. O sea, la idea está bien, pero no está bien ejecutado. O sea. Ya está. Me tiro directamente con el pájaro, así no tengo que calcular, ¿sabes? Mira, no se puede, no se puede. Tengo que caer. Voy a caer detrás del templo. Bueno, no. Voy a caer aquí. Sep. Que están relativamente cerca, pero bueno. Que sí. Hostia. Eso está en modo diablo, ¿no? Claro. El monstruo está a punto de despertarse otra vez. Ah, espera un momento. Tengo que prepararlo todo. Claro. Iba a decir, está en modo diablo. Lo he visto y... Claro. Que pesado la mongus este. Uh, la cosa empieza a complicarse. Tranquilo, que no cunda el pánico. Todavía tenemos mi supercatapulta. Puah, puede hacer mucho. Mientras cuento con un arma así, la palabra derrota no forma parte de mi diccionario. Es mi destino y pienso grabarlo con las letras de oro en los anales de la historia. Bueno, que sí. Vaya, que meto una hostia. O sea, que le reviente a hostia. Vaya, que sí. Que lo he pillado. Sí, casi me mato. Apuramos, apuramos, apuramos. Eh, sí. Me apuraba y apuraba más. Vale. Venga, vuelve a salir el gilipollas. ¿Qué digo yo? ¿Ponemos un montón de tierra y de pedrolos? Ahí encima tapamos el buquete y ya, ¿no? O no. Ope, yo qué sé. Mi cabeza. Pega, no, eso. Si anda como un gilipollas, tío. Es que siempre que lo veo, viene hacia aquí, vamos, de chiasquerosa. Te lo usaremos al mismo truco de antes, ¿vale? Vale, bueno, le voy a dar directamente porque es bien a tope, el hijo de puta. Pero, cabrón. Tarda siete años en caer, pichurra. Siete años tarda en caer. No, quería hacer eso. Ah, que ya no puedo, que tiene que recargarlo. Joder. Qué bien, porque ahora está en cuenca, mi colega. Es que va muy rápido. Quiero meterle una hostia con eso porque va muy rápido, tío. No voy a poder si no. Pasa muy poco tiempo entre una y otra. Como no le pueda meter con esto. Oye, qué falso no me ha dado. Quiero pegarle con eso, si no, no voy a poder. Va muy rápido, tío. Vale. Tiene que dar por cojones para allá. Si no da, no me jodas. Vale. Voy. Pues así le atonta un poco. Ni que sea, ¿sabes? Yo, es que me pega la otra pata, ¿me da? La onda expansiva de la otra pata, tío. Me voy a morir, claro, no me voy a morir. Claro que me muero. Me da la onda expansiva de la otra pata, así no puedo. No llego, no llego, no voy a llegar nunca. Voy. Fuego. Vale. O sea, por cojones le tengo que atontar. Cosa que antes, hostio. Cosa que antes no era así. Joder, macho, de verdad, ¿eh? Vale. Lo bueno que ahora la otra pata la tiene chunga. O sea, que puedo esperar a que... Joder, macho. No me tires, no me tires, no me tires, no me tires, no me tires. No me hace falta. Vale. Ahora espérate, porque no sé si puedo llegar a por él. Pues él tiene los brazos en medio, tío, otra vez. Macho, de verdad, ¿eh? Corre, Link, hijo mío. Vale. Ahí lo lleva. Está muy arriba, ¿eh? Y estoy tardando mucho últimamente en darle, tío. Estoy tardando mucho ahora en darle, no sé por qué. What the fuck? ¿Qué coño es eso? Claro. Claro. No te jodes. Y ahora vuela. Claro, así yo también. Creo que va directo hacia el templo. No pienso permitírselo. Te la vas a pegar, bestia inmunda. Venga, ahí lo lleva. Hombre, y vuela. No te jodes. No sé yo también. ¿Dónde vas? Toma, y agudo en la bomba. Nunca mejor dicho. No hay monstruo que se me resista. Lo he dejado frito. Vamos. Voy. Quiero llegar, quiero llegar. Vale. Pues falta darle una vez, ¿no? Según mi criterio. Lo traigo a bola. No se vale. Ah, el camino ha quedado bloqueado tras el temblor. Ya no puedo llegar a la bomba. ¿Qué hago? No te prisa. Tienes que subir hasta aquí. Joder. De verdad que inútil, ¿eh? Nada solo puede hacer, macho. Todo lo tengo que hacer yo. Encima estas cosas están lejísimas nada de otra, tío. Pagaría. Está llegando, está llegando, está llegando. Llega antes que yo. Llega antes que yo, hermano. No llego a tiempo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿No? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. Ojo, Celia, ya no nos quedan más bombas. Va a tener que lanzarte directamente sobre su cabeza. Deprisa, deprisa, súbete. What the fuck? Subir. Bien, ya estás en la catapulta. Bueno, más o menos. Realmente, más o menos. Ojo, podría haber hecho eso desde el principio, de puta. Vale. Chupad la pala. Chupad la pala. Otra vez. Venga que sí. Que otra vez. Que yo lo he pasado ya tres veces esta mierda. Por favor. Estas son las pequeñas cosas que largan el puto juego un montón, tío. Venga. Ahora tengo que hacer el rayo del amor. Que sí. Dímelo doscientas veces. Venga. Ya tengo que hacer. Coño de la puta madre. ¿A poco? Hace lo mismo tres veces y otra. Dos veces. Venga. Otra vez para adentro. Pesado. ¿Qué eres pesado? ¡Wow! Va a volver a salir otra vez, ¿verdad? Va a volver a salir. ¿Cierto? La creí que esta vez no lo contamos, pero al final todo ha salido bien. Yo voy para el templo. Nos vemos allí. Vale. Otra vez a subir. ¿Qué dirección está el templo? Para allá. No para allá. Sí, no. Para allá, ¿no? Creo. No lo sé. No lo sé. Ya podría aparecer yo arriba. También te lo digo. Que antes estaba arriba y apareció abajo, pero no me han hecho aparecer. Que para bajar es lo fácil, cabrón. Vale, aquí. Bajar es lo fácil, hijo de puta. Subir es lo coñazo. Pero vale. Vámonos. A ver qué pasa ahora, señora. Has logrado encelar a la bestia por tercera vez. Porque a Nintendo no se le ocurren ideas nuevas. Zelda, tú y Marta no habéis hecho un gran trabajo. Sin embargo, el monstruo tarda cada vez menos en romper el nuevo sello. Tienes que apresurarte, Zelda. Dime, ¿has hallado alguna pista sobre la trifuerza? Así es. Así que para localizar la trifuerza debéis encontrar los tres dragones y completar el cantal del héroe. El dragón que está más cerca se encuentra en el bosque de farones. Sin embargo, es de advertirte que la situación en el bosque distra de ser la más propicia. No sé qué ha podido ocurrir, pero hace poco el camino que lleva al bosque quedó totalmente sumergido bajo el agua. No me ha quedado más remedio que bloquear la puerta que da al bosque para evitar que pase el agua. Debo mantener el asiento, lo contrario. Esto se inundará. El problema es que no sé cómo podríamos... ¿Cómo podrías hacer para entrar de otra forma al bosque? Sí, hay una forma que es tirándome desde arriba. Que por algún motivo no ha querido el juego que yo lo haga ahora. Pero puedo perfectamente. Eso déjamelo a mí. Visto que combatimos, se me ocurrió un nuevo uso para mi supercatapulta. Vale, que me monto encima. Voy para allá. Perfecto. Venga, rápido. Que sí. Vámonos. No, si va a ser útil el gilipollas este al final. Si va a servir para algo y todo. Voy para allá, anda. Pesado. Dame esto. Que me ponga a tope. Yo queriendo romper eso, ¿sabes? Vamos, ¿no? Así que te diriges al bosque de farones, ¿verdad? Pues puedo usar mi supercatapulta. Que sí. Te venga. Vamos. Que ahora volando al bosque de farones. Vámonos. Pum, han muerto. Han muerto. Pero ya está. Coño, que está todo sumergido en el agua. O sea, vale lo que me lo ha dicho. Pero no pensaba que era todo. Pensaba que era poquito. Pero esto es muy vasto. A los kiwis. A los kiwis. 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 No me acuerdo cómo se llamaban. Eran kiwi y no sé qué. Hola. Me quiero ir rápido, ¿sabes? Hola. Hola tú. Ahora que lo pienso. Ni siquiera te he preguntado cómo te llamas. Así que Zelda no es un nombre extraño. En fin, querías algo. Lo que viene siendo el agua. Te has dado cuenta, ¿verdad? Sí, un poco. De repente, la raíz de ese gran árbol de ahí detrás ha empezado a salir agua y el bosque entero se ha inundado. La raíz de ese gran árbol. No tengo ni idea del motivo, pero igual así todos los monstruos salen por patas al verlo. Es una cosa maravillosa. De la raíz de ese gran árbol. Qué bonito, en verdad. Qué bonito, en verdad. Eh, sube, cabrón. Vale. Hay que ir ahí. Buah. Me puedo morir. Yo voy para acá. Vámonos. Hostia, que esto gasta, es verdad. Vámonos por aquí. A ver qué pasó, lo mío. Vale, con mucho cuidado porque... Ahí, vale. Perfecto. La pompa en... En JPG. De puta madre. Bueno, en PNG. Dame... Cuidado con esas mierdas. Hola. Quiero hablar contigo. Bosque lleno de agua. Ah, este era el Skippy, ¿no? Vale. Bueno, todos serían Skippy, supongo, pero... Pero para mí son todos Skippy. Vale, espérate. Voy lo primero, voy a subir arriba del top. Eso de First One. Puedo ir por aquí. Será por ahí lo principal, pero voy a ver qué hay aquí. Ah, no, vale, ahora pasa algo. Es que hay tantos personajes, tantas voces, que yo ya no sé. Yo ya ni me acuerdo. Me ha pegado un susto, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué susto! Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Quién es tú y cómo osas profanar mi sagrado templo del agua? Yo ya he estado aquí, gilipollas, y te he ayudado. Ah, rayos, si eres tú el mortal que me ayudó. Te llamaba Zelda, ¿no? Vaya, compruebo que tu fuerza ha aumentado mucho desde la última vez que nos vimos. Señora, deje de mirarme el nabo. Y esa espada, esa dura espada, es la auténtica, la que solo elegido por la diosa puede empuñar. Supongo que habrá venido hasta aquí en busca de la estrofa del cantal del héroe, que solo yo conozco, ¿no? Ya veo, sí, eso está muy bien. Pero como prenderá, no puedo enseñártelo así por la buena, antes de superar una última prueba. Ya porque es un videojuego, ¿no? Quizás no esté al corriente, pero mi bosque ha sufrido recientemente la fechoría de un grupo de monstruos. Llegué a la conclusión de que el modo más práctico de acabar con esta amenaza era inundar el bosque. ¿Qué tal si no? Como concepto. Y ya que todo está totalmente cubierto por las aguas, ¿qué mejor momento para plantearte una nueva prueba? Si la superas con éxito, como premio te enseñaré el cantar del héroe. Si no la superas, ¡ah! Se muere, explota el mundo. ¡Qué guay, ¿no? Si la cagas por lo que sea, pues el mundo explota. Porque soy una mala persona. Soy el malo, ¿verdad? Porque podría arreglar el mundo ahora mismo. Como podía salvar el planeta. Perfectamente, pero no quiere hacerlo. Because videojuegos. No me toque los huevos. ¿Qué coño acabas de hacer? Como ya me has comprobado, hoy te vino la canción en faronitas y la he esparcido por el bosque. ¿Tú eres un normal? Ahora viene un malo y la coge, ¿y ahora qué? Toma, venga. Me cago en tu muerto, pisado. Toma esta partitura. Lo que quiero, obviamente, es que encuentre y me traiga todas las faronitas. ¿Qué tal si, no sé, me las das para salvar el mundo? ¿Cómo concepto? En vez de estar jugando como si fuéramos niños chicos. Pregunto, vaya. Con la partitura será más sencillo localizarla y ir a comprar la canción. Si superan la prueba, demostrará que eres digno de escuchar el cantar del héroe. No sé, vale. Yo me cago en tu muerto. Pero tengo que... Pero no entiendo. O sea, ¿que tengo que coger? ¿En un orden concreto o da completamente igual? ¿Tengo que ir nadando por ahí? Es que no entiendo. La cojo de un orden aleatorio, ¿no? No sé si por aquí hay algo. Yo voy a ir porque ya que estoy... Anda, mira. Bueno, vámonos. Sube, sube, cabrón, sube. Sube, ¿cómo supo? Vale. Y un joder, me cago en la puta. Y por ahí, ¿qué? Padres y madres del mundo. O dejáis la puerta abierta. O la cerráis del todo. Pero... Eso de... La cierro poco a poco. Poco a poco. Y la dejo lo justo para que no esté cerrada del todo. Que tengo que llegar yo y hacer... ¿Eso qué coño es? ¿Sabes cerrar una puerta o no sabes cerrarla? Eh... Tú buscas faronitas. Así es. Ah, entonces tú apere bien orejotas tuyas. Si tú no atrapas todas las faronitas ceguitas, ellas escapan de partitura. Buena idea usar ataque torbellino. Así se crea corriente que absorbe faronitas hacia tú. Solo cuestión de paciencia. Vale, a ver. Pues tengo que bajar. Tengo que bajar. Tengo que hacer así y me cago en sus muertos. Vale. ¿Y qué cojones? ¿Pero me faltaba una? Vale. Las he pillado todas. Perfecto. Vale, ya he pillado un destentero. Vale, vale. Lo pillo, lo pillo. Y yo, Link, sal del agua, coño. Es que ahora de repente aquí hay esto. Cuando antes no estaba. Pero vale. Quiero ver si de lejos veo alguno. Que no es el caso, así que me voy. Ahí hay unas azules. Pero son muchas. Son muchas y están muy bajo el agua algunas. Vaya. No, no puedo. Vale, la he cogido todas. Ay, me dan para respirar en el agua, vale. Eso está de puta madre. Ah, vale, claro. Hay algunas que están solas. Es verdad. Make sense. Que me quedo sin aire. ¿A de puta? Vale. Pero, ah, no me da aire. Ah, yo pensé que sí. Bueno, veis para acá. Que hay aire. Así que. Y esa burbuja color veneno no me llama mucho. No me apetece, la verdad. Ay, puta. ¿Dónde se ha ido la zorra? ¿Será hija de puta? ¿Será hija de puta? Que me voy a quedar sin respiración, hermano. Vale. Vale, me voy a quedar sin respiración. ¿Qué te parece? Además había algo de burbuja en algún lado, pero... Ay, vale. A ver que vea otras. Que en verdad está gracioso esto, pero... Pero, hostia puta. Ahí veo tres, ahí abajo. Cuatro. Buah, está. Cogerlas todas seguidas sí que va a hacer... Sí que va a hacer un coñazo. Ejo, ejo, que va a hacer un coñazo. Una paquilla. Vale. Pues no soy un coñazo. Sinceramente. Ha sido bastante fácil. Ahí hay rojas. ¿Cuánto he llegado, por cierto? Yo me quedé hace 40 minutos. Espérate, que aquí hay una... Ahí estamos. Vale. Eran dos solo. Me parece que había algunas. Mira, por ahí hay otras. Por aquí hay otras. A ver, ¿dónde están? ¿Has visto por aquí? ¿Dan la vuelta o algo? Tu puta madre. Vale, aquí están. Voy de frente. Vale. Otras más. Uy. Hostia. Que vienen los ellos juanes. Cuidado. Oye, Zelda. Acabando de aparecer una bestialidad de peces que no veías. Como te cruzas con ellos ya te puedo ir preparando. Dale, va. Habasano. Abasano. concern me. éb ц. Gracias por ver el video.